Con importantes entregas y anuncios, el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya Rodríguez, retoma sus labores luego de unas merecidas vacaciones. En el emblemático puente de Boyacá, el mandatario finalizó la entrega de Bici Kids del programa Rutas Escolares Seguras y Vigías de la Seguridad Vial con estudiantes de 17 instituciones educativas de Chiquinquirá, Aquitania, Garagoa, Paz de Río, Pesca y Susacón. Los 320 estudiantes habitantes de zonas rurales recibieron bicicletas todoterreno, casco de seguridad y chaleco reflectivo, las cuales les permitirán llegar a sus colegios de forma más rápida y realizar sus actividades académicas. Las bicicletas les van a cambiar la vida sin duda. Estos niños que agradecen tanto las bicicletas y hoy hemos podido también hacer un acuerdo con los rectores de los colegios que han venido desde tan lejos premiarlos, ayudarles con unos pocos recursos para que puedan mejorar la situación de sus colegios con pintura, con acabados, con arreglos y bueno, realmente muy, muy contento. De igual forma y gracias a un trabajo mancomunado entre el gobierno de Boyacá y la alcaldía de Chíbatá, la vereda Pontesuelas disfruta de un polideportivo construido para mejorar las condiciones de los estudiantes de la sede del colegio del sector y para que la comunidad lo utilice para encuentro social, actividades deportivas, lúdicas y recreativas. Bueno, muy feliz de poder estar hoy acá inaugurando este polideportivo tan bonito que quedó una inversión de más de 430 millones de pesos entre la alcaldía y la gobernación de Boyacá, quien financió la mayor parte de la obra. Estamos felices de que no solo el primer gobernador en la historia venga a esta vereda de Pontesuelas, sino que pueda venir con obras. Este proyecto, que beneficia directamente a más de 800 personas, tuvo una inversión total de más de 450 millones de pesos. La comunidad expresó su gratitud por las inversiones que se han hecho desde el gobierno departamental para este municipio. Me parece supremamente importante el mensaje que está dejando el gobernador el día de hoy, como les ha hablado a los estudiantes y a la comunidad en general, sobre el cuidado que deben tener con el patrimonio que es de la comunidad, con el futuro de ellos, que es la educación. En todo el departamento continuarán las obras para creer, llevando desarrollo y bienestar especialmente a las zonas más apartadas del departamento de Boyacá.